Al apóstol Santiago Zúriga lo llevaron a campaña, pero había mucha comida, no lo volvieron a invitar. Y ahí lo estás celebrando cumpleaños, a ver si me voy a invitar. Tito, pero no es pecado de darle comida a los invitados. No, es que estamos hablando de aniversario. ¿Cuál aniversario? Aniversario que le hacen a las cuatro paredes. Tito, ¿y usted cómo sabe que ese no era aniversario cuando los invitaron allá? No, pues yo no, a mí no vieron que era aniversario. Yo le dije a usted, Tito, se están vendiendo, vele. Pero tenían allá como lejos, ¿sabes? ¿Te imaginas? Saludos, Giovanni, y dígale al apóstol que lo admiro, dice, desde Canadá. ¿Canadá? Sí. ¿Cómo vamos a saludar a la gente de Canadá? Mi respeto para los gringos. Saludos, apóstol, que usted mire a lo de parte de Lando. Al diablo, al diablo. Orlando. No, no echaba a Canadá. Yo he escuchado que a Orlando es... Sí, sí, presentaba una tontería allá. Ahí está Carvalho H.N. ¿Carvalho H.N.? Sí. Oiga, Carvalho, al diablo. Al diablo. ¿Usted qué está diciendo eso? No. Yo le digo Carvalho H.N. No, no, al diablo con eso. Apóstol, dice, guste mirarlo, dice, y espero pronta recuperación. Compre un remedio que se llama Tres Toros. Tres Toros, que se los di a la madre que nos pareó Tres Toros. Y para todos estos, está diciendo él. Vuelve a la gente que se publica y para el canal presidencial. Gracias, Madrid. A todos los barrotes y mujeres que están pendientes de esta transmisión. ¿Señor? ¿Señor?